Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A pesar de los ataques sin cesar y la campaña de desprestigio al escudo del Barça por parte de la caverna, nuestro Presi sigue firme trabajando para hacerle a Xavi un equipo prácticamente imbatible para la próxima temporada. Estuvieron en Oporto nuestro Presi con Alemán, tratando con Jorge Méndez, varios temas entre ellos, el de Ansu Fati que está prácticamente fuera del Barça y en el próximo vídeo revelaré dónde va a jugar la próxima temporada. Pero sobre todo dejaron prácticamente cerrado un fichajazo de cara a la próxima campaña. Es un refuerzo que nos hace falta como agua de mayo para competir en Europa el próximo año y sobre todo para tapar ese gran agujero que tenemos en esa posición. Se trata de nada más y nada menos que del lateral derecho internacional con Portugal de 28 años de edad que juega cedido en el Bayern, Joao Cancelo. En mi opinión es uno de los mejores laterales de Europa en la actualidad. Llegará en calidad de cedido con opción de compra obligatoria en el verano del 2024. Joao Cancelo rechazó una brutal oferta del PSG para cumplir su sueño de jugar en nuestro querido Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre y vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!